Música Estimados amigos y amigas, compañeros y compañeras, afiliados y afiliadas a la Asociación Nacional de Educadores, soy Gilberto Cascante, su presidente, los invito compañeros y compañeras a que este primero de mayo nos unamos en un solo cuerpo con las confederaciones sindicales, las centrales sindicales, el colectivo Patea Justa y el Bloco Unitario Sindical y Social a participar en un primero de mayo, unidos todos por la defensa de los derechos de los trabajadores en Costa Rica. No podemos, compañeros, permitir que esta Asamblea Legislativa pase este proyecto 20.580. No podemos específicamente, compañeros y compañeras, dejar de defender nuestros derechos laborales. No nos van a grabar, no solamente la cesantía, sino que nos están grabando anualidades y podrían tirar a la gente a la calle. Compañeros, este primero de mayo lo necesitamos en la calle. No es un día feriado, es el día en que los trabajadores y trabajadoras conmemoran la lucha por lo que han venido decidiendo su futuro laboral y salarial. ANDE los invita a participar en esta unión sindical única, la cual se viene gestando hace más de 20 años. Bienvenidos, compañeras, a este primero de mayo. Estaremos en la calle todos los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector educativo como de otras confederaciones. Muchísimas gracias. Compañeros trabajadores y trabajadoras, este primero de mayo tenemos una gran oportunidad. En primer lugar, para manifestarnos en la calle en contra del proyecto 20.580. Y en segundo lugar, para darle un mensaje vehemente a la nueva Asamblea Legislativa, en el sentido de que la clase trabajadora no está dispuesta a que le pongan más impuestos ni que le rebajen sus salarios. Este primero de mayo, compañera, compañero trabajador, nos vemos todos en la calle, todos al Parque de la Merced a partir de las 9 de la mañana, porque esta lucha solo juntos la ganaremos. Estimados costavicenses, estimada clase trabajadora de nuestro país, por el presente medio les hago una invitación para que el próximo primero de mayo, a partir de las 10 de la mañana, nos acompañen saliendo del Parque de la Merced. Consideramos que la coyuntura política nacional y los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa es un ataque frontal, no solo contra los derechos y los salarios, sino también con nuevos impuestos para todos los costavicenses. Así es que esto obliga a que hagamos los mejores esfuerzos para que este día vayamos con nuestras familias, con nuestros vecinos, para que este primero de mayo sea un evento participativo de mucha gente y así decirle a estos diputados, retiren este proyecto de ley y desde esa perspectiva procedamos a funcionar una mesa de negociación nacional que pueda venir a resolver los grandes problemas de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!